Música Mario Molina nació en una comunidad que se llama Yalala Yo nací en 1949 y él nació en 1955 Su niñez completamente indígena Porque ni yo ni él ni yo hablábamos del castellano a la edad de 5 años Y después estudió los 6 años de primaria Allá mismo en la comunidad Estudió los 3 años de secundaria Mario fue una de las personas que también recibió parte de esa educación Que vino, nosotros y yo lo entiendo, así que vino a destruir de alguna manera nuestro zapoteco Porque nos prohibían en aquellos años hablar del zapoteco en las escuelas Éramos castigados La gente en ese tiempo les habían metido la idea a través de la CEP Que la situación en que viven las comunidades se debe porque somos zapotecos Porque hablamos del zapoteco y porque consumimos nada más maíz Que a eso se debe el atraso Y él apenas tenía 15, estaba entre 15 y 16 años Y creo que no lo pensó mucho Se decidió ir a Yatzachil Bajo A iniciarse como maestro municipal Mario creció durante la primera etapa, segunda etapa de su formación como maestro En medio de esa tempestad Y él logró imponerse Y hacer valor, hacer valer la importancia Del uso del idioma zapoteco En la educación y en el proceso de aprendizaje de los niños y de los jóvenes Fue escalando algunos puestos directivos Él primero estaba en la Sierra Juárez Como profesor Después se vino aquí en Valles Centrales Y después fue nombrado como jefe de zonas de la región de Coquila Llegando a reunir varias comunidades Para que desarrollaran la escritura de su lengua chatina Por un lado está Santo Reyes Nopala Y Tepec y me parece que Panizlahuac Tres variantes para lograr tener un solo alfabeto Ahí fue donde entendió que había necesidad de aprender el primero Antes de enseñar Mario de hecho fue alfabetizado en su propia lengua Como en los años 82, 84 más o menos Y Mario inicia escribiendo muy levemente hasta los 88, 89 Los primeros alfabetos llevaban muchos signos Y se volvían complicados Y aparte de que se crió un nuevo alfabeto Se crió la Asamblea de Hablantes del Zapoteco de la Sierra Norte Es una asamblea en donde participan profesores, jóvenes, campesinos De diferentes comunidades del distrito de Villalta y del distrito de Islam Para ir profundizando la reflexión sobre el idioma, sobre la cultura y sobre la educación Y Mario era parte activa de esa Asamblea de Hablantes del Zapoteco Los niños no podían acceder al conocimiento Precisamente porque no estaban enfocados en la lengua y en la cultura de los niños Y para él siempre fue una gran preocupación El diseño de una currícula regional En el ámbito lingüístico pues si era No solamente la editar del Zapoteco Tener condiciones en cuanto al Zapoteco Sino poder trabajarlo y diseñar materiales didácticos Como libros, como cuentos Que pudiesen estar apoyando a los maestros De este pueblo me voy a llevar Las pocas joyas que le quedan Tu voz, tus huellas El eco de tu risa Tu imagen amada También me llevaré En nuestro afán de recuperar las lenguas indígenas Lo que se ha hecho es fundar talleres Yo fundé el primer tallercito En un pueblo que se llama San Cristóbal La Chirió Con niños que estaban en un albergue en esa escuela Y el producto es esto Y empezaron a escribir y seleccionamos Sus mejores trabajos Que están en este pequeño librito Y pues ahorita los pequeños escritores Siguen escribiendo Y ellos algunos ya terminaron En la prepa Otros son funcionarios Otros son Siguen siendo estudiantes O empleados Algunos son maestros Y se acuerdan mucho de este libro Que para nosotros pues Había sido el primer producto En la Sierra de los Talleres Cuando regresa a Yalala en 1996 A trabajar con los niños de la comunidad Ahí fue donde a mí me llamó la atención En la forma de cómo Mario estaba abordando El rescate de la lengua Decía que es que los ancianos es un baúl Es un baúl que están llenos de historia Y tenemos que ver esa historia que tienen Invitó a hombres y mujeres grandes Para asistir al taller Y ahí sentaba a los niños también Escuchando lo que iban narrando Los ancianos y las ancianas Mostró que los niños son capaces De escribir Que son capaces de inventar Y que son capaces de rescatar Lo que saben sus abuelos Y así fue como se logró El libro Fuego Nuevo El trabajo que hizo con los niños Para animarlos a que se convirtieran En escritores en sus lenguas originarias Eso mucha gente lo ve como algo De tercer orden Casi como un juego Pero no hay que olvidar que la literatura Nace precisamente De esos juegos De esos intentos Por fijar en una lengua En cualquier lengua La creatividad que uno tiene como niño Nuestra esperanza está en los niños Que aunque vayan donde vayan Estén donde estén Que no se olviden de sus raíces De su tierra Y que pues con sus hijos Traten de seguir Practicando nuestras lenguas maternas Esperaré la muerte Donde están los surcos De las palabras Que nos dieron vida Si tú te adelantaras De las lenguas maternas Sampoteca mi como elemento pedagógico, como elemento de preservación de su cultura, la Zapoteca de la Sierra, y que tuvo una visión muy clara de lo que quería lograr con ese trabajo escritural. Pero al mismo tiempo había una parte de su escritura que rebasaba el aspecto puramente práctico y pedagógico. Creo que sobre todo Mario Molina era un poeta, y un poeta que sabía expresarse tanto en verso como en prosa, que es difícil. Siempre quiso manifestar algo en su poesía, también manifestó el dolor, la amargura, o el amor, también manifestó su preocupación, su preocupación social. Pero no le interesaba tanto ese aspecto de la fama y del brillo personal. Le interesaba que a través de la literatura la propia gente hablante de Zapoteco, su propio pueblo, reconociera el valor que esa lengua tiene, ha tenido. Escribir una novela no es fácil, bueno, al menos en mi caso duré escribiendo este libro más de dos años. Y más cuando ves en Zapoteco y en Español, yo creo que es tan muy complicado escribir en Zapoteco y en Español, como traductor, uno mismo lo traduce. Y afortunadamente alcanzó el premio en el Zapoteo en el 2006. Él, a través de la traducción de sus textos, de su reescritura en Español, se iba también apoderando de muchos elementos y de muchas estrategias literarias que están en el Español y que se pueden aplicar al Zapoteco. Creo que con lo que logró durante su vida dejó una muy buena representación, un buen punto, ya no solo de partida, sino de llegar a nuevas experiencias para las lenguas indígenas, en especial para el Zapoteco, la variante de la sierra que él escribía. Y dejó los instrumentos, creo, propicios para que esa lengua se siga desarrollando y como lengua literaria tenga muchas oportunidades, más de las que él encontró cuando se decidió a dedicar su vida a ese trabajo. Gracias. Mario Molina expresa en su pensamiento y en su acción lo que es un profesor al servicio del pueblo zapoteca. Para sembrar en los surcos del silencio el libro que escribí en tus oídos y trece granos de cacao para sobornar a los guardianes de la eternidad.